Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el ex, con el ya ex director técnico de Force India, Bihai Malia porque Bihai Malia finalmente decidió abandonar el mandato del equipo Force India bueno, los problemas con la justicia del empresario indio habían limitado sus maniobras y apariciones en público y bueno, recordemos que ya hace como unos dos o un año más, no me acuerdo tuvo problemas con la justicia británica, este empresario indio y bueno y ahora a continuación les voy a mostrar un documento que aquí dice un documento que dice que es de la apelación al equipo Force India bueno, este es el que están viendo ustedes en pantalla y bueno, muy lamentable lo que pasó con Bihai Malia porque bueno, como yo ya les reitero que ya no seguirá al mando de Force India y bueno, Force India es probable que cambie de nombre el año pasado y bueno, o sea, es probable quiero decir que Force India cambie de nombre el próximo año y bueno, vamos viendo con el tiempo que pasa y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver